¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Cristian Zoria. Mi número de documento es 39.484.915. Yo en este momento, supuestamente, estoy prófugo de la justicia, pero yo no estoy prófugo de nada. Yo era un participante del sector político de Florencia de Aceitú. Yo tenía una unidad básica, con la cual yo y mis compañeros salíamos a militar, trabajamos para el Tano Monarino, trabajamos para el El Archango, trabajamos para Sebastián Social y el Tatán. Ellos nos prometieron, ellos vinieron, caminaron en mi barrio. Florencia caminó en mi barrio conmigo. Hoy en día, todos se lavan las manos y se desconocen. Mandan audio diciendo que borran fotos conmigo, que ellos nunca participaron conmigo cuando yo tengo fotos, cuando yo tengo video, cuando yo tengo audio. Ellos vinieron a mi casa a buscarme para hacer el trabajo sucio, para ir a poner carteles, para salir a militar para ellos. Y el día que yo fui a reclamar mi plata, lo que a mí y a mis compañeros nos habían prometido, me fallaron. Me dijeron que ellos a mí no me debían nada. Y que si los seguían molestando, ellos me iban a armar una causa y yo la iba a pagar porque yo no sabía con quién me metía, que yo no era mafia, que yo era un huachín. Y así sigo sufriendo de amenaza y acá estoy comiéndome una causa que no era mía. A mí me están imputando por una causa de que yo tengo cinco pistolas, de que yo tengo un kilo de marihuana embalado, de que yo tengo planta. Yo, yo del corazón, yo soy... En mi casa encontraron un papel de libre antecedente. Yo de acá a dos días tenía que entrar a laburar al puerto de La Plata. Y sin embargo, por esta gente, yo hoy en día me encuentro acá haciendo un video porque yo tengo por mi vida, porque a mí me están amenazando, porque yo recibo amenaza, tanto de Sebastián Sosí como de Siquiel Casal, de que yo no me tengo que hacer cargo de que andaba con ellos. Ellos me hicieron una cama política, la cual hoy en día estoy pagando. Porque yo sí me voy a hacer cargo. Yo sufro de adicciones. Yo tengo una planta de marihuana, a la cual me voy a hacer cargo. Yo tenía un 22, del cual me voy a hacer cargo. Porque yo sí tengo palabras y si me tengo que hacer cargo de las cosas que hice mal, me voy a hacer cargo. Pero no me voy a hacer cargo de las demás pistolas, no me voy a hacer cargo de que el kilo de marihuana han vuelto de las balanzas. A mi casa fueron cuando yo no estaba. La patearon sin orden de allanamiento. A mi compañero de causa, que no se encuentra privado de su libertad, ahora ya en barrio, él no estaba en mi casa. Él fue, golpeó la puerta, y lo abrieron la puerta, y se lo metieron para adentro, y lo subieron a la causa. Al igual que un montón de chicos que quisieron ir. Y sin embargo, yo acá, sinceramente, mirá, no me salen las palabras, pero yo temo por mi vida, porque yo sigo sufriendo amenazas, yo estoy a disposición de la justicia, no estoy prófugo, yo me voy a entregar, si en su momento no me entregué, fue porque yo sabía que esta causa era armada, y yo no quería perder. No quería perder porque yo sabía que me enfrentaba, porque ya había sufrido amenazas, ya me habían dicho que me iba a pasar esto, si yo lo seguía molestando y pidiendo mi plata, la de mis compañeros, y sin embargo no hice caso, y me pasó. Y ahora, ¿sabés qué? Ahora me encuentro, que me dicen que me ando prófugo de la justicia, no tengo causas penales, esta es mi primer causa penal, y mañana a las 12 de mediodía, me voy a presentar ante la justicia, para aclarar todo esto. Yo hago este video, porque este video es mi garantía, porque yo estoy sufriendo de amenaza, y tengo miedo por mi vida y la de mi familia, porque yo tengo una familia atrás, yo tengo un hijo, que no quiero que le pase nada, pero yo, como les dije en un principio, yo me voy a hacer cargo de mi pistola, mi 22, y de la planta de marihuana que tenía, las otras pistolas, ninguna la mía, ninguna la reconozco, que averigüen de dónde son esas pistolas, que averigüen de dónde son esas pistolas, de dónde salieron, porque nunca estuvieron en mi casa, y no este tío, que averigüen a ver de dónde salieron, ese kilo de porro, estaba envuelto, estaba con balanza todo, ni fraccionado para la venta, yo teniendo tantas flores, yo consumo porque tengo un problema de adición, teniendo una planta, con qué necesidad voy a tener un kilo de marihuana en mi casa, teniendo tantas plantas, como me escracharon, como subieron, yo soy un trabajador, yo toda mi vida trabajé para tener lo mío, a mí esta gente me falló, me armó una cama política, y hoy en día me encuentro acá, privado de muchas cosas, privado de ver a mi familia, privado de ver a mi hijo, tengo candada y escondido, ¿por qué? si yo no hice nada malo, yo mañana me voy a presentar en la justicia, pero yo quiero que quede claro, que si a mí me pasa algo, esta gente es responsable, porque yo sigo sufriendo de amenaza, por jugar un partido político, de Florencia Cetú, que vino a mi barrio a prometer un montón de cosas, y sin embargo, el día de hoy, que me hicieron una cama, todos se abrieron de piernas, tengo audio, donde dicen que vuelven a fotos conmigo, que a mí nadie me conoce, que nadie militaba conmigo, y en mi casa estuvieron comiendo asado, en mi casa tengo fotos con todos ellos, tanto con Florencia, como con el Tano, como con Archango, como con Sebastián Sossi, entonces, todas estas cosas que salieron a hablar, a difamar, todas estas cosas que me quisieron armar, ahora las van a tener que probar ante la justicia, porque yo me voy a hacer cargo, como les dije, de mi planta de marihuana, porque si soy consumidor, pero la marihuana, en vuelta no era mía, la marihuana en vuelta nunca fue mía, las balanzas no eran mías, y las pistolas que encontraron, ninguna era mía, yo tenía un 22 patitos, porque yo lo usaba de defensa, porque yo andaba asustado, porque esta gente me seguía amenazando, y yo tengo un hijo de dos años, yo no puedo permitir que le pase nada, pero lo demás nada era mío, quiero que quede claro eso, yo no estoy profundo de la justicia, yo no me entregué, porque yo sabía que me iba a encontrar con esto, porque me habían avisado que me iban a hacer una cama política, pero yo mañana a las 12 del mediodía, me voy a presentar a la justicia, y voy a dar mi declaración como corresponde, y voy a decir las cosas como son, que escuchen mi versión también.